Creo que pocas sensaciones son mejores a ver hacia atrás y sentir que hoy en día has tenido un globo Hola besties y bienvenidos de regreso a mi canal Mi nombre es Valeria, por si no me conocen, mucho gusto, gracias por estar aquí Y si sí me conocen, gracias por estar de regreso Por este canal hablamos de cosas de crecimiento personal, navegar la vida y básicamente ir descifrando las cosas en conjunto Así que si eso es lo que les gusta o lo que estaban buscando, se pueden unir a esta familia de besties Creo que pocas sensaciones son mejores a ver hacia atrás y sentir que hoy en día has tenido un globo Que ahora tienes más confianza, que te quieres más, que tienes una mejor relación contigo misma Que sientes que eres más auténticamente tú y eso es lo que yo siento que verdaderamente es un globo Así que básicamente de eso es lo que vamos a estar hablando hoy Pero añadiendo el toque de como estamos en verano, pues hacer un summer globo Así que sin tanto decirles de qué se va a tratar, porque ustedes ya saben Si le dieron click al video de qué se trata la cuestión, vamos a empezar El primer paso del globo es algo que ha sido como muy prioritario para mí a lo largo de este año Yo siento que te da un verdadero globo descubrir un nuevo hobby Entonces por eso el primer paso del globo es empezar con un nuevo hobby Yo sé que muchas personas ahorita están de vacaciones o logran tener un periodo de break de sus colegios, universidad, trabajo, etc. Y si no, también siento que en los huequitos libres se puede encontrar una manera de disfrutar algún hobby No solo por lo que siempre les digo de que siento que un hobby es una buena forma de darte un descanso de cierta manera activo Y de intentar hacer algo en lo que no tienes la presión de ser bueno, ¿ok? Yo creo que esto es importante Y siempre se los digo, no tienes que hacer siempre las cosas en las que eres bueno Creo que como sociedad muchas veces crecemos pensando que si somos malos en algo tenemos que dejarlo ya Pero si tú en algo pues no necesariamente eres lo más espectacular No es que te vas a poner a venderlo si no quieres Sino que lo haces simplemente porque lo disfrutas Yo creo que es importante rescatar esas cosas Cuando éramos chiquitos pintábamos independientemente de si éramos buenos o no éramos buenos Si le íbamos a vender, no le íbamos a vender Lo hacíamos porque nos gustaba Y creo que es importante reconectar con esa parte de nosotros que simplemente hace cosas porque les gustan Y además para mí un súper buen globo es que por ejemplo tú ahorita estamos a junio Empiezas a hacer un hobby Ejemplo, crochet que está súper de moda, me encanta Imagínate que tú empiezas a hacer eso Y obviamente al principio pues te saldrán mal algunas cosas No serás súper bueno en las cosas Porque a veces tiene que salirte mal antes de que te salga bien Pero imagínate que si eres consistente con eso Y si te pones a hacerlo porque es algo que disfrutas durante todo este tiempo Durante todos tus huequitos libres de aquí a tres meses Quién sabe, capaz haces algo en crochet que al principio nunca te imaginaste hacer Entonces creo que esa es la parte cool del glow up Es no algo de la noche a la mañana a veces Sino poder hacer algo que pasito a pasito se convierte en una nueva faceta de ti Yo de las cosas que puse aquí de ideas para darles ideas de hobbies Pero si quieren podemos hacer un video entero descubriendo nuevos hobbies Los collares de charms, los collares así he visto muchísimas personas en TikTok Que compran la cadenita y le ponen los charms Este no lo hice yo, pero bueno capaz es algo que a ti te gusta Los friendship bracelets, yo cuando empecé a hacer friendship bracelets Fue por el concierto de Taylor Pero después me empecé a poner a hacer friendship bracelets para todos los conciertos que iba Y sé para el de Olive, y sé para el de Nile Igual creo que voy a seguir haciendo friendship bracelets por ocasiones que me gusten Porque es algo que me entretiene muchísimo Y siento que hacer las cosas con las manos, manualidades, pintar, etc. Genera una especie de recompensa también a tu cerebro cuando terminas Atas el friendship bracelets y no se te rompe Siento que da una buena sensación de recompensa El siguiente paso para este globe de verano Siento que es muy de película de verano Que es hacer una bucket list O una lista de cosas que quieres hacer durante estos meses O durante la semana que tengas vacaciones, etc. Básicamente son las típicas listas en las que dices Durante este verano quiero hacer y anotas no sé 5, 10 cosas, 20 Que tampoco te vuelvas tan loco y tan extremo De anotar un montón de cosas y que después digas Ay, no sé cómo hago cumplir esto y te estreses La idea no es estresarse, la idea es emocionarte Entonces capaz anotas Quiero ir a comerme un helado de tal edad herida Quiero ir a hacer una noche de juegos de mesa con mis amigos Quiero ponerme este traje de baño que me gusta y no me he atreviado a poner Hacer una bucket list Básicamente una lista de cosas que quieres hacer antes de que acabe el verano Yo sé que a veces es como Ay, pero yo no tengo con quién hacer esto No tengo que hacer lo otro Trata de anotar cosas que dependan de ti Que tú también puedes iniciar el plan Tú también le puedes decir a tus amigos Vamos a hacer tal cosa Pero también intento anotar cosas que dependan de ti Tal vez quieres leer tu libro de verano Tal vez quieres empezar a ver una serie que no habías tenido tiempo de ver Y anotar esto siento que hace que la ocasión sea especial Y yo creo que una parte muy importante de los Globes También es tener una perspectiva de emocionarte por las cosas Que no quiere decir que no vamos a tener nuestros momentos Nuestros altos y nuestros bajos Y tenemos que ignorar todo lo malo No, lo malo está Pero en los momentos en los que queramos sacarle provecho A que nos estamos sintiendo de buen ánimo Creo que también es chévere emocionarse Y una de las cosas que yo quiero hacer para mi bucket list de verano Es anotar alguna cosa que normalmente no harías Tal vez tú normalmente no le hablarías a esa persona Pero tienes ganas de hablarle Así que anótalo en tu bucket list Tal vez tú normalmente no propondrías hacer tal plan con tus amigos Pero anótalo O capaz tú normalmente no irías al cine solo Pero dices Sabes que tengo tiempo Y me voy a atrever a ir al cine solo Anota algo que normalmente no harías Para que cuando lo logres Porque depende de ti Te puedas sentir como orgulloso de probar una cosa nueva Aún si da miedo a veces El siguiente paso para nuestro glow up Tiene que ver con algo que a mí me gusta mucho Que es que cada vez que pasa como un cambio de temporada Ya sea el otoño, ya sea el invierno, las estaciones O sea, algo temático de mi vida Me encanta hacer playlists O sea, si estoy llorando también hago playlists para llorar Si estoy haciendo journaling medio triste También hago mi playlist para hacer journaling Mientras uno reflexiona y tiene crisis existenciales Porque me encanta la música Y la música es una de esas cosas que a mí me ayuda A conectarme con mis emociones A veces cuando no estás como muy claro De qué quieres sentir La música te puede ayudar a conectarte con esas partes de ti Y por eso les voy a estar haciendo un summer playlist Les había comentado que quería hacer un playlist Para el verano en otros videos Y es parte de nuestro glow up Siento que es súper chévere tener un playlist Que luego tenga canciones Que asocies con esa época de tu vida Siento que te animan Por alguna razón para mí es como que Siento que estoy haciendo el soundtrack O sea, la música que va de fondo dentro de una película Y eso es algo que me motiva Pongo este playlist para hacer algo que no me encanta Que es ordenar el cuarto O pongo este playlist para motivarme a atender mi cama Pongo este playlist de fondo Mientras me estoy arreglando Y siento que de cierta forma Te hace cambiar la perspectiva Y sentir como Esto es emocionante Paso número 4 Es buscar alguna manera de mover el cuerpo que te guste Yo creo que incluyo este tipo de pasos En casi todos los videos Pero es que mover el cuerpo No es algo que uno hace nada más Porque, ay, quiero verme así Quiero verme así Yo soy de las que piensa Que aún si todos comencemos igual Todos y si hacemos el mismo ejercicio Obviamente no nos veríamos igual Porque todos somos diferentes Y ahí ya está lo bonito Pero sé que a veces cuesta un poco Esta perspectiva y en el video de preparándome para el verano Les hablé un poco más sobre la relación con el cuerpo Si lo quieren ver Pero algo que me parece súper importante mover tu cuerpo Es que te ayuda a sentirte mejor No solo físicamente Sino mentalmente Y es algo que uno hace Para darle a su cuerpo La salud que se merece Yo sé que a mucha gente es como Ay, es que a mí no me gusta hacer esto del gimnasio No tienes que hacerlo del gimnasio Tal vez a ti te gusta bailar Hay demasiados videos en YouTube Sobre ejercicios mientras estás bailando Tal vez a ti te gusta algo más lento Y les recomiendo el pilates Es que no porque sea lento Quiere decir que es menos retador Porque se los digo yo Que llevo todos estos meses haciendo pilates Es bastante retador Pero no es algo tan acelerado Tal vez a ti sí te gusta el acelerado Y quieres salir a correr O quieres andar en bicicleta Creo que hay un ejercicio para todo el mundo Creo que hay una manera de moverte para todos Si no sabes por dónde empezar Te recomiendo salir a caminar A mí me encanta salir a caminar Es un buen momento donde Tal vez puedes desconectarte Y escuchar un audiolibro O puedes escuchar un podcast que te guste Pero siento que siempre moverte Y buscar algún ejercicio que te guste Es importante Por esto que les digo No porque odias tu cuerpo Sino porque lo amas Siguiente Este paso Que es el paso número 5 de Globe Es algo que a mí me ha estado encantando últimamente Que siempre les menciono Que el skin care es importante Y es una forma de cuidarte y de mimarte Pero esto es como el skin care make up Está muy de moda maquillarse Como con productos que sean también de skin care Pero últimamente a mí lo que me ha estado gustando Es si me maquillo Porque me encanta el maquillaje Me divierto Me siento que estoy dentro de un Vogue Beauty Secrets Pero lo que me encanta también Es juntar cosas con el skin care Entonces tal vez utilizar productos de skin care En colaboración con el maquillaje Me encanta este trend como el skin care make up En la que puedes como mezclar estos productos Que son diseñados para skin care Pero que también tienen un poquito de maquillaje Siento que es algo que puede ayudarte al globo Y como les digo No necesariamente tienes que comprar algo nuevo Tú tal vez ya tienes una crema hidratante Y la puedes mezclar con algún iluminador que tengas Pero es un trend que me gusta También el look Como se ve Como que se ve medio naturalito Pero bien glow y no sé Es una vibra que a mí me gusta Se las quería compartir Porque siento que está buena A veces cambiar la manera de que hacemos el maquillaje Para mí también tiene como su toque de globo Es como que mira Ahora me maquillo así Me gusta más como me estoy maquillando Pero bueno experimenta Yo creo que de eso se trata el globo Darte la oportunidad de conocer Qué te gusta de ti Cuando no estás intentando satisfacer Las necesidades expectativas De todos los demás ¿Sería un globo si no les recuerdo La importancia de tomar agua? No, no sería Y bueno Este es mi mejor amigo Desde hace como un año Este termo es de Simple Modern Les voy a dejar abajo de donde es Pero a mí estos termos me ayudan muchísimo A tomar más agua Estoy todo el día que A mí me encanta el agua El agua es importante Sobre todo ahorita que está haciendo calor Por favor Tomen agua Las niñas hidratadas Son más felices Bueno Si no les gusta Esta es una buena época También para hacer como infusiones frías Tal vez agua de jamaica Tal vez ponerle algunas frutitas Un limón Unas hojitas de menta Algo así Yo la verdad Con el agua normalita La de toda la vida Estoy bastante feliz Y dentro de este punto También les incluyo El tema de comer Cosas que te nutran Que esto quiere decir Que no vamos a comer cosas Que capaz no sean nutritivas Y simplemente sean deliciosas No Hay un balance Comer es importante No hay que dejar de comer En esta época No es como Ay bueno Es que ahora viene la temporada De ponerse bikini Igual comes Igual hay que comer La comida no tiene que ser culposa La comida te va a hacer tener Una vida más llena Más satisfecha Una vida con más energía Y queremos tener más energía Y queremos poder saltar Y cantar Y bailar Entonces es importante comer Puedes comer lo que tú quieras No te pongo esas restricciones Ay no puedo comer No ¿Qué es eso? No puedes vivir una vida llena Con un estómago vacío El paso número 7 Es algo que Como les digo Para mí el globe No solo es algo externo Aunque sí hemos hablado De cosas que se manifiestan externamente Siento que también Tiene mucho que ver Con la perspectiva Con la que abordas la vida Y con la que ves la vida Y una de las cosas Que yo más me he dado cuenta Que cambia La manera en la que Vives tu vida Es el tema de emocionarse Y una de las maneras Más fáciles que yo he visto De emocionarse O de que a mí me ha funcionado Para emocionarme Es ambientar según temáticas Saben como en navidad Obviamente es una festividad importante Pero una de las cosas Que también nos emociona Es decorar O nos emociona hacer Los dos veces Que tengan que ver con la navidad Siento que en el verano Podemos aprovechar esto también Ambientar según la temática En mi caso Leer libros de verano Ver series de verano Me mantiene emocionada Para el verano Tal vez tú eres de las personas Que les gusta decorar su habitación Entonces cambias El edredón O cambias un cojín Imprimes un poster Es una manera de Uno ponerte creativo Y dos emocionarte Porque sientes que Estás anticipando algo Y en este caso es el verano Les dejé recomendaciones De libros Y de series de verano En mi video de Preparándome para el verano El paso número 8 Esto me encanta Saben que siempre les hablo De la importancia del journaling Creo que en casi todos Mis videos de Globe Les he hablado Sobre cómo el journaling Te puede dar un Globe Porque te conoces más a ti mismo Pero una de las cosas Que pueden implementar Si a veces les cuesta Cómo dirigirse hacia el diario Cómo dirigirse hacia el papel Si les cuesta un poco Esta cuestión Pueden pretender Que están dentro de una película Y saben como En The Vampire Diaries Como querido diario O en muchísimas series Donde los personajes principales Tienen un diario Tal vez esta es la perspectiva Con la cual te puedes dirigir Al journal Y siempre teniendo en cuenta Algo que yo creo Que es lo más importante Del journaling Creo que la manera En la que mejor sale Es cuando sabes Que nadie más lo va a leer Creo que ahí puede ser Verdaderamente vulnerable Conocer partes de ti Que por miedo A veces no presentas Ante el mundo O incluso ante ti mismo Y creo que ese es el poder Del journaling Descubrir cosas de ti Que tal vez no sabías O descubrir partes de ti Que no habías podido poner En palabras O definir alguna emoción Que capaz sabías Que estaba ahí adentro Pero no le habías dado El tiempo de escucharla Y eso es lo importante Y ponerte a escribir Como si fueses El personaje principal De una película Porque dentro de tu vida Si eres el personaje principal Y ya el paso número 9 Es algo que me gusta muchísimo Yo soy muy fan De las tradiciones Y no solo de las tradiciones A nivel cultural Y de la sociedad Sino las tradiciones Como por ejemplo Con mi familia Tenemos la tradición De que todos los viernes Comemos tequeños Que es una comida venezolana Que a mi me encanta Y tenemos esa tradición Desde hace muchísimo tiempo Y de hecho Yo estando en Madrid Cuando mi familia está aquí Igual lo hago Igual son viernes de tequeños Y siento que es una cosa Que te mantiene Como una vez más Emocionada por la vida Que te mantiene Looking forward to something Sabiendo que bueno Tal vez hoy no tuviste Un día increíble Pero el viernes vas a comer tequeños Y en este caso Les voy a dar varias ideas Porque no necesariamente Tienen que ser en conjunto Si tú las quieres hacer Con tus amigos O con tu familia Obviamente las puedes hacer Pero también te puedes Crear tradiciones tuyas Puedes crear una tradición Del verano Como escribir las metas Al principio en junio Y quemarlas en septiembre Puedes decir Todos los viernes voy a probar Hacerme un cóctel nuevo O un mocktail O sea que no tenga alcohol Nuevo Para probar una receta De algo que me emocione O puedes decir Sabes que todos los domingos Voy a probar Hacer algo nuevo en la cocina Otra tradición que puedes probar Es decir Todos los martes Estoy diciendo Ya random Pero puede ser el día que tú quieras Voy a ver una película Que esté ambientada En el verano Y tienes un bucket list No de actividades Sino de películas Estas son todas las películas Que quiero ver Durante el verano Siento que a veces No nos damos cuenta De que nosotros mismos Tenemos el poder De hacer que cosas En nuestra vida cambien Y de hacer que cosas En nuestra vida Sean emocionantes Y a veces nos quedamos esperando Como Ay bueno Voy a esperar a que me inviten a esto Voy a esperar a que alguien Cree la tradición de esto Pero no nos damos cuenta De que nosotros mismos También podemos crear Una nueva tradición Podemos crear una nueva cosa Que nos esté emocionando Siempre y cuando también Tengamos en cuenta Hacer esto una prioridad Esta también es una forma De cumplir contigo De cumplir las promesas Que te haces a ti mismo Y siento que eso Siempre ayuda A aumentar tu confianza Cuando tú dices Voy a hacer esto Y lo haces Estás cumpliéndote una promesa Y eso ayuda a mantener La confianza Que tienes en ti mismo Y ya el último paso Que también siento Que es muy típico De los Globops Que les comparto Pero siento que No puede haber un Globop Si no duermes No puede haber un Globop Si no descansas No podemos ser Una versión Con más confianza De nosotros mismos Que se cuida Que se quiere Si no creemos Que es prioritario Que descansemos A veces queremos Hacer tantas cosas Y entramos tanto Como esta mentalidad De la sociedad De ser productivo Ser productivo Ser productivo Que se nos olvida Que no podemos hacer nada En nuestras vidas Con la energía que merecemos Con el cuidado Que merecemos Si no descansamos Literalmente una necesidad Básica Biológica De los seres humanos Ninguna flor Florece todo el año Ni siquiera el sol Sale durante todo el día La luna También tiene sus descansos Ninguna estación Dura para siempre Los animales También descansan Así que yo creo Que es importante Que recordemos Que naturalmente Necesitamos este descanso Y que si tú Empiezas a dormir mejor Te comprometes a dormir En menos 8 horas Te comprometes No solo a dormir Durante las noches Sino a tener breaks De descanso A lo largo del día Descansos que verdaderamente Sean descanso No que estés pensando En todo lo demás Que tienes que hacer Si te comprometes a esto Yo creo que vas a ver Un cambio muy grande En tus niveles de energía Y es que para ser productivo Y para hacer todo lo que quieras Hacer en tu vida Necesitas descansar Y tampoco crean Que el descanso Es algo que uno Se tiene que ganar Vamos a hacer Pinky Promise De que vas a comprometerte Con tu nivel de descanso Pinky Promise Y bueno Eso fue todo Por el glow up Del día de hoy Yo espero que Les haya gustado Que les haya dado Algunas ideas Gracias por estar aquí Yo los aprecio muchísimo Cada comentario Cada dedito arriba Cada mensaje Que me escriben Por cualquiera De mis redes sociales Los aprecio muchísimo Recuerden que la mentalidad Del glow up No es volverte necesariamente Una mejor versión de ti Porque la versión de ti Que eres hoy No sirve La versión de ti Que eres hoy Es increíble Ya superó un montón de cosas Para estar donde está La idea del glow up Es simplemente Poder conectar con partes de ti Que tal vez a veces No conectas O escuchar partes de ti Que a veces no escuchas O descubrir unas nuevas facetas O piezas de ti A través de cosas Que no te habías atrevido A intentar antes Eso es lo interesante Y es lo bonito de todo esto Sin más que decirles Yo espero que les haya gustado El video de hoy Les voy a dejar abajo El link del playlist Del verano Del cual les estuve hablando También les voy a dejar El link abajo De mi Patreon Donde les estoy subiendo Contenido exclusivo Pero no solo Contenido exclusivo Sino que también tenemos Un club de lectura Que está empezando Ahorita en junio Así que si se quieren unir Creo que es un excelente momento Les voy a dejar el link A mi podcast Que si les gustan Los videos de aquí Estoy segura que les van a gustar Los temas que hablamos por allá Y no olviden darle un dedito arriba Si les gustó este video Dejarme en los comentarios Alguna idea de glow up Que ustedes también tienen Para implementar Durante este verano No olviden suscribirse Si no lo han hecho Y encender la campanita De notificaciones Para que no se les olvide Que yo estoy aquí Todas las semanas Y les mando un beso enorme A donde sea que estén Un abrazo muy 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 grande Que cuando te va Te lo doy Y por favor por favor Por favor Nunca 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 olvides Que sin importar Si tu vida está buena O no está tan buena Tu verdadero valor Nunca cambia Porque siempre has sido Eres y será suficiente Nos vemos muy pronto La semana que viene Otra vez enorme Bye Bye